Música Estas fueron construidas específicamente para encajarse dentro de estas locas. Es una oportunidad para autolineros construir un vessel que podría crecer en width, en beam, rather que en length. Este barco es el más grande, el portavehículo más grande del mundo, con capacidad de 8,500 carros. Este es un 35-metre-width vessel. Estas pueden crecer más adelante. Tal vez en el futuro veremos 10,000 C.E.U. vessels en el canal en un par de años.